¿Cómo están? Buenas tardes, en esta ocasión tan especial ensayo dominical de sus amigos de Los Ángeles de Chile que ahora es un tema muy especial para todos los fans y en especial para las chicas guapas que siguen en el romanticismo de Los Ángeles de Chile para ustedes este tema que dice Mi Niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!